La primera parte de este vídeo llegó a 10.000 likes en 24 horas, una maldita locura. No tengo palabras para agradecer esto, me habéis sobreexplotado cual mapa a sus trabajadores, pero bueno, jajaja, que gracioso eres, Hoxie. Pero es la verdad, antiguos trabajadores de mapa exponiendo a esta empresa por sobreexplotar a sus empleados, demasiado fuerte, ¿cómo es posible esto? Tristemente, existe esta faceta que poco se visibiliza, como ya hemos comentado numerosas veces, la industria del anime es mucho más frenética e inestable que la del manga, manejándose inversiones de dinero mucho mayores a la que veríamos en cualquier revista de manga. Por lo que, sumado al alto rendimiento laboral que se somete el japonés medio, esta industria genera escenarios para nada agradables de escuchar. Y aquí estamos, para tratar en profundidad la sobreexplotación de la que ha sido acusada mapa en los últimos meses. Extraigamos datos de fundamental interés del vídeo anterior y posicionémoslos para entender todo perfectamente. Maruyama, antiguo cofundador de Madhouse, fundó mapa. No contento con el camino que estaba tomando Madhouse, tomó la decisión de fundar mapa. Para trabajar bajo unos estándares creativos novedosos y distintos al resto, Maruyama dejó su cargo en 2016 para dar paso al actual CEO de Mappa, Manabu Otsuka, también antiguo cofundador de Madhouse. Aunque se desconozca la razón real de por qué se fue, podemos entender que podría ser una razón similar a su poca afinidad con el rumbo de Madhouse, pero esta vez con Mappa. Y curiosamente, todos los animes que mencioné en el antiguo vídeo, Banana Fish, Yurion Ice, Kakegurui, Shingeki no Kyojin, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, son adaptados después de esta fecha. Es decir, bajo la dirección de Manabu Otsuka, probablemente el causante de toda la polémica actual. Pero ¿por qué ha habido este cambio? ¿Por qué estas obras tan vistosas han aparecido después de 2016? Cuando la dirección estaba bajo Maruyama, en 2015, Mappa estaba cayendo en números negativos, debido a que los animes que sacaban recaudaban poco sin recuperar plenamente las inversiones. Y aquí entra un factor clave para Mappa, y probablemente la ejecución de la perspectiva de Manabu Otsuka. Y es que apostaron por Yurion Ice. El impacto de Yurion Ice y el dinero que ganó Mappa en su momento, les permitieron abrir en 2017 un nuevo edificio de animación con los equipos necesarios para poder animar a animes con mayor producción. Kakegurui, Banana Fish, Dororo, ya sabéis cuáles. Mucha gente cree que Yurion Ice no aportó nada a Mappa, y es cierto que no fue justo el anime que les marcó como estudio de animación, pero está bien considerarlo como un punto de inflexión clave que les permitiría ser lo que son hoy en día. Cuando ya comentamos en el antiguo vídeo, Mappa empezó a tomar numerosos trabajos ambiciosos, más de los que cualquier animadora de su nivel sería capaz de llevar. Sin embargo, la gran mayoría no son obras de las cuales tengan la posesión directa y total de la licencia, si quieres acerca este concepto. No es como Toei con Dragon Ball, o con One Piece. Ellos no pueden tomar Jujutsu Kaisen y hacer un Jujutsu Kaisen GT, para que nos entendamos un poco. Shingeki no Kyojin GT, Eren se vuelve un niño. Bueno, seguimos. Ha venido un flashback de 2030, perdón, eh. Son licencias y contratos que acaban resumiéndose en mano de obra. Trabajar como si fueran constructores. Trabajar mucho y sin descanso. A la más pura filosofía japonesa. Otra cosa muy interesante que nos refleja la propia Wikipedia, pero no me atrevería a quedármelo como un dato certero, y es la numerosa cantidad de empleados que posee Mappa. Un valor que irá incrementándose en unas oficinas y departamentos que vayan creando, según los nuevos trabajos que les vengan. Pero 200 empleados es un número exageradamente grande para una animadora como Mappa. Ya os lo dije en su momento. Un estudio de animación pueden ser cuatro tipos en Discord con una imagen de perfil de una waifu alimentándose a base de fideos instantáneos en pisos de 4 metros cuadrados, mientras trabajan para otra más grande. De hecho, no tan extremo, pero la idea de un estudio de animación es esa. Oficinas pequeñas que cumplen un servicio, sobredotarlas, regarlas y en definitiva, escupir dinero en nuevas infraestructuras y licencias, podrá ser muy rentable por la exigencia actual del consumidor, pero empezarán a generarse dinámicas de trabajo inhumanas. Pero, ¿hasta qué punto puede sobredotar un estudio de animación? Hay un límite creativo. ¿De verdad nos podemos tragar el cuento de que Mappa tiene a 200 empleados trabajando conectados mentalmente? Y no. Es cierto que en Mappa trabajan aparentemente 200 personas, pero la gran mayoría son productores, personas encargadas del CGI u otros cargos de suma facilidad, desde el punto de vista creativo. ¿Sabéis cuántos empleados eran animadores de Mappa en la época de Maruyama? 11. Estas cifras son parecidas proporcionalmente en la actualidad. El punto es los pocos animadores en comparación al resto de equipo. Mappa depende de estudios de independientes y de la subcontratación, abarcando tantos trabajos pero sin personal para realizarlos. Numerosos subequipos de trabajo recibían estas ofertas directas de Mappa. Mappa era una mano de obra, una fachada, una ilusión de identidad, cuando todo su estudio se basaba en tomar constantemente trabajos densos, y que ninguna otra animadora se atrevían a tomar, para subsistir al mercado. La polémica explotó cuando uno de los mejores animadores de la última season de Shingeki no Kyojin, Mushiyo, dijo esto textualmente. Realmente, no entiendo por qué he trabajado tanto en lograr entrar en esta compañía. No entiendo por qué algunas personas incluso desean trabajar aquí. Trabajar semana tras semana hasta la mañana del día siguiente, esa fue una de las razones por las que renuncié. Wow. Es cierto que cuando eres animador te expones a arduas horas de trabajo, y evidentemente si eres un animador, lo haces por vocación. Sin embargo, que un animador ya con cierto renombre, experimentado, y que ya ha trabajado años atrás, nos diga esto, cuidado, cuidado Mappa. Pero este animador no se quedó tranquilo, y contando el riguroso respeto en Japón de tratar estos temas desde una imagen pública, es de sorprender todas las afirmaciones de este señor. Mushiyo dijo en su momento que Mappa no estaba preparado cuando se aceptaron 4 proyectos importantes. Con 4 proyectos en ejecución a la vez, puedes apostar que los animadores tenían un horario infernal. También reveló que los animadores de menor rango estaban atrapados en un ciclo de corrección de errores, no podían dibujar nada, y tampoco había tiempo para entrenarlos. En Toei, numerosos dibujantes que hoy en día han destacado en Dragon Ball Super o en One Piece, han sido animadores de menor rango que les han dejado hacer lo que quisieran, en escenas de menor importancia, dando a la oportunidad de oro de destacar. El valorar la creatividad es muy importante en un trabajo de este carácter, y si te centras en la producción, por muchos éxitos que obtengas, eso arruina los ideales de la empresa, aparte de poder quedar en quiebra en un futuro lejano. Mushiyo dijo que trabajar así era como trabajar en una fábrica. Mushiyo dijo que el 80% del personal de Mappa tuvo un problema similar, y muchos miembros del personal también se han ido debido al horario agotador. ¿Cuál ha sido la reacción de Mappa tras este punto? Perdón que me ría porque es muy gracioso. Se puso en modo chat y puso en Twitter un tuit diciendo que estaban reclutando nuevos animadores. Le da igual. Creo que gran parte de este conflicto entre los trabajadores y Mappa es porque tomaron Shingeki no Kyojin, un proyecto que ya estaba a cargo de WIT Studio, y cuando lo dejaron, ninguna otra animadora se atrevía a tomar. Mappa la tomó porque justamente, desde 2016, buscaba todo aquel proyecto sumamente difícil para sacarlo adelante. Sin embargo, Shingeki no creo que fuera un diamante en bruto. Este anime es más difícil de animar que tener un bloque de netherite, o de obsidiana, me da igual. Si seguimos con la comparación del Minecraft, es eso. Ya dije en el pasado la importancia de que un estudio de animación entienda la obra que están animando. Y fue así con Pierrot adaptando mal Tokio Goul, pero haciéndolo generosamente bien con Black Clover. La industria del anime está rompiendo récords. ¿Y quiénes son los grandes héroes de esto? Los animadores. Pero, ¿cuánto cobra un animador? Y aquí entra el conflicto. Da igual que animes la obra con más ventas de la década, o animes que sean una basura. Los que se llenan los bolsillos son las productoras, editoriales incluso, cadenas televisivas. El animador cobra siempre lo mismo. Como si de un limpiacristales se tratase. No se le tiene en cuenta al animador. Pues nunca se le ha dado el valor que merecía. O ya ha merecido. O nunca ha merecido ese valor. ¿Le hemos dado un valor que no merecía? Y no solo eso. Toda esta precariedad deja entender el poco presupuesto derivado a un anime. Y de ese presupuesto, lo poco que alcanza un animador. A un episodio de los Simpsons se le derivan de medio 5 millones de dólares. Aunque esto sea una salvajada, sirve para ver la comparación con las estimaciones de presupuesto en un anime. Que raras veces suelen superar los 100.000 dólares. ¿Y qué creéis que tiene más trabajo? ¿Esta escena de los Simpsons? Jamás dejar el camino de la rectitud. Es fácil decir eso con un bigote así. Usted es un traficante. O esto. ¿Sabéis cuánto cobra un animador aproximadamente por cada dibujo que hace? Unos 200 yenes. Lo que son unos 2 dólares. Para que pueda vivir decentemente, tendría que hacer unos 30 dibujos al día. Contando a festivos, podría cobrar alrededor de 1.200 dólares. Pero esto es un engaño a bobos. Cada dibujo podría tardarte horas perfectamente. Un animador estadounidense, en un trabajo estable, puede vivir tranquilamente sin quebrarse la cabeza. Un animador japonés está constantemente tomando trabajos como si fueran churros. Subsistiendo y teniendo una mala calidad de vida. Hablando de calidad, la calidad de los animes suben, pero la recompensa para los animadores no. En general se le exige más trabajo entonces, pero los animadores siguen cobrando exactamente lo mismo. Están surcando la ola de los animes como pueden. Al convertirse en una moda todo esto de la gran animación, los estudios de animación tienen que sobresforzarse sin recibir nada a cambio, pues su trabajo era mucho más calmado años atrás. Todo por la excesiva competencia del sector. Y estudios de animación como Mapa, que empiezan a potenciar esta tendencia de sobreanimar. Mientras las productoras y otros intermediarios se llenan los bolsillos, los animadores siguen cobrando exactamente lo mismo. Que no sirves como animador, fuera ya encontrarán a otro. Empieza a haber un prestigio por los animadores, cosa que agradezco, pues al existir el prestigio existe un interés en mantener una persona creativa en el estudio. El problema es que demasiados pocos animadores destacan. En este trabajo las productoras no valoran necesariamente la creatividad, la exigen. Lo que valoran es el sobretrabajar. Tienes que animar un anime semanal, no un cuadro. Ya puedes ir rápido. Que salga mejor o peor, son conscientes de esta situación. Y por ejemplo, el director de Fullmetal Alchemist Brotherhood, Yasuhiro Irie, habló acerca de esto. Y comenta acerca de estadísticas que indican que los animadores siguen recibiendo un salario insuficiente en los últimos años. Aunque esta encuesta indica una mejora con respecto a la situación de hace 5 años, hay muchas personas que aún no han recibido los beneficios. Él quiere hacer de esta industria un lugar en el que sea fácil trabajar para las personas. Hasta ahora, la gente había estado trabajando por estudios o series, pero la cantidad de títulos y el número de estudios está aumentando. Muchas empresas de producción se darán cuenta de que si no reprimen a los animadores, no podrán completar sus proyectos. Como resultado, los animadores ahora reciben ofertas de periodos más largos y cobran justo cuando estos periodos finalizan. Vaya predicta ha hecho a mapa este señor. Y para finalizar este vídeo, os voy a dejar ya las fuertes afirmaciones de Etaiki Nishimura, director de Boruto, entre otros animes. Todos se sorprenden al decirle a un abogado que no hay contrato en el trabajo del anime. Quiero hacer un esfuerzo para convertir el acoso sexual, el acoso de poder y la industria del anime donde prevalecen en una industria legítima. Me gustaría corregirlo con la cooperación del gremio de directores en Japón. Y no es su único tuit. Comentó acerca de una experiencia de racismo en una productora. Tras esta investigación, creo firmemente que Mappa está haciendo las cosas mal. Que las está haciendo mal. Y no se le da el valor suficiente al animador. Todavía cuida muy bien los animadores. Porque no todas las animadoras son tan malas. Ellos me inspiran mucho más confianza y vibra que Mappa. Y han llegado mucho más lejos que Mappa, evidentemente. Son un mundo aparte. Debería hacer una investigación para un futuro vídeo. Si lo queréis, este vídeo tendrá que llegar en un futuro a 10.000 likes. En cuanto llegue, me pongo con ese vídeo. Tal y como he hecho con este. Así que nada, soy HoxAnime. Otra vez sin traje. Pero con la mejor camiseta que uno puede tener. Me despido. Hox, ¿y cuándo vuelve el traje? Pronto. Hola. Hox, ¿y cuándo? Gracias por ver el video.